A ver, Parkour Persuini A ver, Persuini Mo ¿Sabes que eres Persuini? Este es coleguita nuestro, tío Este es mi verdad, tío A ver, esto se puede hacer por aquí, ¿no? Digo yo ¿Qué coño haces, wikihijo? ¿Pero qué haces? Estamos tranquilos Estamos Tranquilos Vamos, tira para arriba pesado ¿No me vas a matar? No, ¿por qué te voy a matar? Soy una persona normal, tío Me da que era su normal Vamos, tira Buena, no hace falta ni que te mate, tú Uh Verdas tú, que te caes tú Vamoooos, pa'arriba 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 Tú, ¿por qué no sube esto? ¿Eh? ¿Me preguntas por qué no sube esto? Es que es tonto, tío, te lo juro, eh Uh Tú, Alex No te valientes tanto y espérame un poco más ¡Hala! Ya me he caído, tú Es que eres medio ovo Me he roto el cuello entero, hijo Es que no entiendo por qué vas tan rápido Porque me lo estoy pasando guay, tío Guay del Paraguay ¿Qué haces? Vamos, tira, tira Que no te entiendo Vamos ¡Que te ha pesado! ¿Qué pesadilla, tú? ¿Qué pesadilla? ¡Pesadilla! 2-0, venga Ahora sí que vas a pillar como un conejo, hijo ¿Vas a pillar como un conejo? Pero vamos, lo saben los chinos, tú ¿Vas a pillar como un conejo? Como un conejo Así Eso es lo que se hace ¡Hala! ¿Y esto? Vale, vale ¡Ay! Mira a ver si sube ya ¡Pesao! ¡Que pesado eres, eh! ¡Que voy! ¡Eh! ¡Que pesadilla, tú! A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde vas, tú? A ver A ver A ver ¡Anacleta, tú! ¡Anacleta, agente secreto! ¿Qué haces? ¡Anacleta, agente secreto! ¡Eres tú, tú! Vale, por aquí Esto es normal, tío ¡Madre de Dios! Joder ¿Vas a caer, tú? No, si ya me he caído Ya lo sé Es que no... No apurao el R3, tío Esto Vale, por aquí No lo apura, tío Vamos, para arriba Vamos Para aquí ¡Y perfecto! Lo has cajido ya De una puta vez Tío, me la estoy pasando en todo Para arriba, mira ¿Has cajido el punto o no? Sí, tío ¡Hop! ¡Lo ha chicao! ¡No! ¡Que hace! ¡Hop! 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 ¡Me he roto la boca, chaval! ¡Me he roto la boca, chaval! ¿Te has caído? Me acabo de romper los dientes, tío Vamos, tira para arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! No sube esto aquí ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí ya Ya, espérame Vamos, te estoy esperando A ver A ver Vale, estoy en las rocas ¡Venga, va! Cuidado ¿Qué? Dale, dale, dale A ver ¡Primer rocódromo! ¡Perfecto! ¡El rocódromo, tío! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Lo tengo! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Lo tengo! ¡Ah, lo tengo! ¡No hace falta saltar, wiki! ¡Vale! Estoy en la pared ¿Qué dices? Fíjate lo que hay que hacer allí ¿Qué hay que hacer allí, amigo? Esto es una locura De tres paredes de mejor ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura más locuriosa, tío! ¡Qué locura más loca, tío! Las locuras locas, tío Eh... ¿Qué cojones haces? Tirarte una bengalita, tío ¿Qué cojones hace, chavalito? Tirarte una bengalita, tío ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh! ¡Venga, tira! ¡Tira, coño! ¡Aupe! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué intentabas tú? ¿Qué intentabas tú? ¡Hola! ¡Tira tú primero! Que esto se te da mejor, macho Mira, que esto también se me da bien, eh A ti los que descalcinas, tíos, te gustan, va ¡Hola, chaval, tú! Esto yo creo que es como las ensayimadas, eh ¿A que sí? ¡Hola! ¡Qué coña, tú! ¿Qué haces su puta madre, tú? ¿Qué dices? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hola! Casi me caigo ¿Dónde estás, wiki? ¿Dónde estás? ¿Vas a apagar tú? Mira, Alex ¿Dónde estás, tío? Te tengo que matar, Alex, tío Lo siento ¡Oh! Alex, lo siento, te tengo que matar, tío ¡Oh! ¡Oh, nigga! Te tengo que matar, tío Lo siento, Alex Tío, tranquilízate, wiki, tío Hay que tener un poquito de expectativa en la vida Expectativas son las que tienes tú, hijo ¡Oh! 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 ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Oh! Oh, ¿por dónde andas, tío? Hostia, te lo estás pasando toda polla, eh A menos Estoy ya te lo conoces, eh coordinate y soy un profesional, tío ¡Qué cabroso n acontecendo! mire cómo se lo pasa, tío Esto, ¿me lo pasas rápido? Esto te lo pasas, tío Te lo pasas ¡Ajajajajajajaja! ¿Qué haces? Ahora, ¿vuelves? Subnormal Me he pesado, he terminado tanto No has cogido nada Inténtalo pasar tío Toma Como comes misil hijo Inténtalo pasar Inténtalo pasar Vamos inténtalo pasar Se ha picado tu eres un picota Que eres tonto Pásatelo tío Pues no me dejas Vamos se ve Te lo has pasado tu Gansi Yo si que me lo he pasado tío Ah pues te voy a dejar pasarme a mi tío No no pero venga dale rapido tío A ver si te lo pasas rapido Seguro que se enfaden conmigo no contigo Oh Tío pero si te caes todo el rato tío No te puedo dejar pasarlo tío Me has matado tu tío Pero que te has caido Wicky Somos amigos pues tronco Déjame pasármelo bien tío Si te lo has pasado bien pues a mi me tengo que pasar bien tío Sale quieto eh Pásatelo tu tronco Vamos tira Te estoy observando desde aquí Vamos a llegar al fila de los dos tío Cogemos unos coches Me snuqué Pídate unos coches, tío Le tienes que pillar el coche de la derecha, tío A ver si te caes, tío Dale, 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 boludo Te vas a caerlo, ¿sabes, verdad? Mira, en el momento que vea un indicio de caída Te mato Lo veo Oh, se lo pasó, boludo Bueno, vas a ver Uff Que durito, ¿no, Wiki? Hay que saltar ahí, no te atreguéis No Eso no vale, tío Si lo vas a saltar, no vas a saltar, gilipollas Eres una rata de cloaca Bueno, podíamos decir Que Wiki se lo ha pasado, ¿es verdad? Cojo un par de carros, tío A ver qué hay Hay carro solo ¿Qué hace? Pero te has caído, imbécil Al final me he tirado a bosta Pensaba que no morías, tío Joder, qué bobo eres, tío Eres más bobo que Bobby Eres más bobo que Bobby Sí, 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 sí ¿Dónde vas, loco? En ningún lado, tío ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Jajaja Es que si te quiero matar, tío Te puedo matar, pero es que no quiero, tío Wiki Wiki ¿Quieres que te mate? Hombre, ya que no tengo vida Si no me matas eres malísimo, hijo No, pero si quieres te mato, tío Es que de verdad Es que ya salga donde salga me matas, evidentemente Es que madre mía, Wiki, de verdad Venga, aquí una pelea de puños, tío Bueno, pues no quieres por nada Venga, puño, va ¡Es una puña! Eh ¡Es una puña! Nada más Va, eh Oh, oh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te has hecho fantasma, eh, rata Ah, no, estás aquí ¡Eh! 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 ¡Hala, te he cortado el cuellaca! Cómo me gusta cortarte el cuellaca Qué asco, hijo Me das más asco Que eso no es a puño, rata Qué asco, va Lo tuyo sí, no te jode Venga, va, puño, va Vamos Venga, va, puño Pero a puño solo, eh No seas maricón He pensado Oh, oh Eh, que llevas en la mano Yo no llevo nada, idiota No estaba ¡Qué asco, vato! Hijo de puta Te podría haber reventado, lo sabes, ¿no? Vamos a puño, esto A puños normales, va ¡Eh! 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 ¿Qué haces, bobo? Eso por empatar, ya estoy Ahora sí que sí, a puños Eso por empatar, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se gana la reputación, eh ¡Vamos! ¡Reputación! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Reputación! Voy a ganar la puta partida ¡Hola! ¡Me sale atrás, tú! Igual no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Quito, tú! ¡Uy! ¡He quedado primero, tú! ¡Tonto! 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 ¡Tonto!